Por segundo día consecutivo, los vehículos que transportan la caliza y el cemento de la fábrica Lafarge continúan paralizados en las afueras de la factoría. Alrededor de 400 conductores se oponen a que la empresa coloque un dispositivo satelital en los automotores. Lo que no estamos de acuerdo es que se venga a imponer cosas y si nosotros no hacemos caso, la empresa se encarga en suspender compañeros, se encarga en suspender transporte. La intención de la empresa sería minimizar los accidentes en la carretera. Al menos esa es la explicación dada a los propietarios de los vehículos. ¿En qué consistiría este control? Sería para poder saber a qué velocidades van los carros, qué infracciones se cometen en la carretera, es decir, un control total del carro para minimizar los accidentes. Sin embargo, en ellos existe incertidumbre y también división. Con los que yo he podido conversar con los propietarios de los carros, ellos están de acuerdo. Tuve la opinión igual de un compañero que él no está de acuerdo. La protesta de los choperes no se limita al dispositivo. Piden una mejor distribución de los horarios y una posición coherente de la empresa. La empresa nos exige muchas cosas, muchas cosas, pero ellos no cumplen. A los dueños les hicieron cambiar las unidades nuevas. Y allá en la mina tienen máquinas obsoletas. Hay máquinas que cargan 10 volquetas y descansan 3 horas porque no valen. Y a nosotros sí nos exigen que cambien. A ellos se unieron alrededor de 100 estibadores agrupados en la Asociación Corazón de Perugache. Que nos aumenten el servicio de estibaje. Ahorita nos están pagando 7 centavos de dólar por saco. Y ahora nosotros hemos pedido que nos paguen 10 centavos por saco. Y solicitan estabilidad laboral. Nosotros queremos tener un trabajo, los de aquí, los que somos perjudicados, y nosotros queremos tener un trabajo fijo para todas esas distribuidoras. No quedaron fuera de esta protesta los miembros de la comunidad. Aprovecharon la oportunidad para poner en el tapete el problema de la contaminación que genera la empresa cementera. Sentimos la afectación que existe por la contaminación de la fábrica Lafarge. De tal manera que nosotros hemos seguido denunciando y haciendo denuncias a la presidencia de la República. Pues desde ahí hemos logrado tener una resolución desde la Defensoría de Pueblo de Imbabura y también el diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente. Pero también desde la dirigencia de la comunidad se plantea que los propietarios de los vehículos de carga paguen una especie de indemnización. Estamos pidiendo que se pague o se colabore un dólar por viaje de los carros a los dueños de los transportistas. ¿En qué sentido? Nosotros tal vez no hemos tenido nunca el apoyo como elabora o como va a venir trabajando 25, 30 años, pero nadie se ha puesto a pensar en la comunidad. Este planteamiento sorprendió a los transportistas que prefirieron no pronunciarse sobre este tema. Intentamos obtener la versión oficial de la empresa cementera, pero no fue posible. Sin embargo, al cierre de la edición, la Farch convocó a una rueda de prensa para este jueves, donde explicarán su posición. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.